Hola, buenos días para todos y todas. Deseamos de todo corazón que estén muy bien, que hayan pasado un fin de semana maravilloso, lleno de luz, descanso y amor propio. Hoy los angelitos nos dan un mensaje que me parece maravilloso para la humanidad, el que nos habla es el amador Arcángel Gabriel. Lo que nos dice es que ya es el tiempo de que despertemos nuestros dones y nos conectemos con nuestra misión. Quien siente en su corazón que desea ser canal, tiene las puertas abiertas para iniciar todo un proceso de conexión con los seres de luz. Todos podemos ser canales, todos podemos canalizar la energía de los ángeles, de los arcángeles, los maestros ascendidos y todos los seres de la luz y el amor. Lo importante es que nos dispongamos y que generemos esas conexiones internas para que la energía pueda propiciarse en gracia y alivio para nosotros. Entonces, ellos nos dicen que nos dispongamos a vivir con alegría, con amor, con disposición y coherencia para que de esa manera esos dones y canales se vayan abriendo y que de esa manera podamos acompañar a la humanidad y ser una luz en el proceso de todos. Feliz y hermoso día para todos. Chao.